Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. El futbolista africano Hanini Tavares estará cerca de retomar el conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX de cara al próximo torneo clausura 2022. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en Turquía, la directiva del cuadro Trap Sunsport ya tendría una propuesta de préstamo formal con el grupo Orleji para el retorno del delantero del fútbol mexicano. Hanini Tavares ha perdido mucho protagonismo en la actual temporada de la Liga de Turquía, contanto con pocos minutos en el campo lo cual facilita su salida, siendo el máximo problema de la cuestión de su alto salario. El delantero de Cabo Verde salió del Santos Laguna en el año 2018, convirtiendo en el ídolo de la afición, jugando en el fútbol asiática y de Turquía, sonando en varias ocasiones para retornar a la Liga MX con equipos como el Cruz Azul. En resumen, el delantero de Cabo Verde tendría una oferta para volver a México tras perder protagonismo en Turquía. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo.